La maleta La maleta La maleta La maleta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ángela. Gracias. 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 Ya ha acabado? Venga. Jorge, puntuación, ya. Que tenemos fútbol. Vamos. No, no, le he dicho a él. Solo los... ¿Qué estáis? ¿Vosotros dos? Venga. Venga, rápido, vení aquí a la puntuación. A ver, bonito. ¿Qué tono? Espérate, Dani. Dani, Dani, fuera. Venga, rápido, vení aquí. Pero si es que están en la escarcha viva, vamos. ¿Os parece que...? ¿No? ¿Eh? 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 Grábalos y... Eso estoy. Eseñame la pantalla. En mi parte de mi juego ha ganado el equipo... ¿Cuándo es esa? ¿Azul? ¡Venga, azul! ¡Uhhh! En la parte del juego de Ismael ha ganado el equipo rosa. ¡Uhhh! Y en el total, por un punto, ha ganado el equipo azul. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ahora, eh! El premio es... Ahora, me gustaría que lo hicierais, vaya, pues a mí seramos un puesto de regla. El último equipo tiene que llevar a caballito desde aquí hasta allí a los primeros. ¡Ahora, vaya, 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 vaya! ¡El último, el último! ¡Vale! ¡Venga, rápido! ¡Paco! ¡Vale, va, vaya, vaya! ¡Vale, va! Un barco... ¡Un barco! Es que lo tenéis que correr por cojones. Venga Marta, dale caña Esperar un momento fuera Vale